Han sido muchas las críticas para la Fuerza del Pueblo, para la FUPU, para el doctor Leonel Fernández, tu amigo. Mi hermano personal que tuve el privilegio que fuera parte del elenco de la super revista con un segmento de análisis de política internacional todos los jueves durante casi dos años, tres años. En ese tiempo, cuando él llevaba un santo, ¿compartía o comía solo? No, él se iba aparte solo. ¿Comía solo? Ok. ¿Qué ha cambiado? No, yo tengo un gran respeto por el profesor Leonel Fernández, un caballero, un líder, un hombre que colaboró con nosotros en esa primera etapa porque tener una figura de su dimensión que nos visitaba todos los jueves a tratar los temas de política internacional, creo que eso era muy importante para mí como figura, ¿no? No, y para él también para proyectar su carrera. No, también, perfectamente. Ya él había sido vicepresidente, candidato a vicepresidente en esa época. No, no, no. Había sido candidato a vicepresidente. De Juan Bosch. De profesor Bosch. ¿Y qué año estamos hablando entonces? Estamos hablando. Nueve a dos. ¿Eh? Nueve a dos. Nueve a dos por ahí, sí, porque yo llegué en el 90 con la revisión y estuve hasta el 2015. ¿En qué vehículo andaba Leonel en ese momento? ¿En ese momento? No, mira, él llegaba al canal con su equipo, ¿sabes? No, no, no. No nos fijábamos en esos detalles, ¿no? Sí. Pero es verdad. Siempre es bueno fijarse en los vehículos. Pero es un caballero. Un caballero. Y un hombre decente. Y un tipo fino. Lo reconozco. Esto no es exposición política, ¿no? Si no, siendo justo. ¿Por eso el gobierno colocó publicidad? Mira, yo no tenía la visión del joseo que tengo ahora. ¿Cómo así? ¿Y la visión del joseo no nació la suportable? No, no. ¿Dónde fue que nació la visión del joseo? Bueno, mis profesores fueron Emilio Ángeles. Ay, el del zafaconeo constante. Y el pachá. Después de esa relación de Domingo y Pachá, ahí yo aprendí los códigos del joseo. Con el cuchillo en la boca. Con el cuchillo, permanentemente. ¿A ese nivel? Así fue. A ese nivel. Yo era ingenuo antes, y humilde, y tímido. Ya no. Ya no. Ya llevo propuestas, quien sea. Domingo, Leonel Fernández ahora anuncia que hará unos encuentros con la prensa cada lunes. ¿En este proceso pre-electoral? Sí. ¿Cuál es la idea? La idea es un encuentro con la prensa para intercambiar ideas de cosas que cambien el país. Por ahí que va más o menos. Es el enfoque. Es el enfoque. Sin embargo, se ha dicho que esto es un plagio a la semanal de Luis Abinader. Porque recuerda que la semanal también es los días lunes. Y el profesor Fernández va los lunes también. Los lunes también. Ah, bueno. Ahí hay ya una división, ¿no? De la atención. Sí. Y de la proyección de las informaciones que cada uno genere, ¿no? Claro. No sabemos la hora en lo que será de Leonel, pero la gente lo está viendo como una copia. Como una copia. Pero son enfoques diferentes porque en la del presidente Luis Abinader, la prensa tiene acceso generalmente. Ya lo del doctor Fernández serán alocuciones. La de Leonel la prensa tendrá acceso. Lo único es que nadie que pueda ir para un presidente va a coger para un candidato. Sí, es verdad. Pero es un expresidente. Es un expresidente. Domingo, te invito a Abinader. Sí. La semanal. Sí. Te invito al equipo de Leonel. Sí. La semanal de Leonel. ¿Pábalo tú vas a coger? Bueno, hago cuatro propuestas bien adaptadas y voy por la vinadera. No, Domingo, pero no es para hacer propuestas para ir a ese día. No, 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 no me interesa. Tú vas con tu propuesta. Todo el que va a ir yo a propuesta. Yo a propuesta. No, no, no. Entonces la manejan Homero y mi hermano Archibald. Archibald. ¿Tiene los códigos? No, ¿qué pasa? Yo sé lo que hay. Yo fui. Recuerdo a ellos que aquí hay dos pantallas. Exacto. Dime, Freddy, eso que se ve como una copia de Leonel Fernández. No, no creo que sea una copia. Lo que pasa es que también, por ejemplo, si lo hacía otro día, también iba a decir que era una copia. Y por ejemplo, el presidente lo hace los lunes, entonces los martes, ¿cómo le pondríamos? La maternal, la maternual. No, no, como que no cae. La semanal, entonces está bien eso, ¿cuál es el problema? Lo digo que ahí van a ir los periodistas de Leonel, porque esa es otra cosa. ¿Y cuáles son los de Leonel? Los de la FUPU, los que están en ese partido, los que son afines a ese partido. Exacto. Que ese concepto de encuentro con la prensa un día feo a la semana. Eso lo hizo Balaguer en aquellos años. Lo hizo Chávez en Venezuela. Sí, sí, Balaguer fue el pionero en eso. Lo han hecho en varios países. Recuerdo una pele lengua que le dio Juan Bolívar Díaz al presidente Balaguer y a Mún Rebú del diablo en aquellos años. ¿Pero eso también era bajo el concepto de semanal? Sí, semanal, semanal. El presidente daba una rueda de prensa. Pero, Domingo, como en aquella época no había tantas prensas ni tantas redes. Eso sí. La gente cree que la semanal se la inventó Luis. No, porque AMLO lo hace hace muchísimos años, el presidente de México. Hace eso mismo. Claro. Eso no se lo inventó Luis. Claro, pero la gente que no sigue la política internacional como tú, que era un ducho. No, un ducho no. ¿Ducho? ¿Ducho gatica? Esa es la ducha. Mira, a propósito, recreando un poco los encuentros del presidente Balaguer con los periodistas, en algún momento vino una periodista internacional y le preguntó al doctor Balaguer que por qué él no se había casado. Y el doctor Balaguer le contestó, ¿por qué no encontraron una mujer como usted? ¡Ey! ¡Ah, pero vivo! ¡El viejo! ¡El viejo! No, que tiene respuesta para esa pregunta. ¿Era enana esa pregunta? Creo que era ecuatoriano. Pregunto, si era enana, pregunto yo. No, porque ella no trabajaba en casa de familia. Una pequeña pregunta. Esa es una pregunta muy personal para un Balaguer. ¡Para Balaguer! No, o sea, tú has ido a Palacio, porque no se dice el Palacio. A Palacio, ¿con cuál presidente tú has ido a Palacio? ¿Con cuál presidente? No, yo no frecuento. Ese no es mi mundo, no es mi hábitat. Ahora, todo el que está en comunicación, yo lo visito. Mi hermano, Luis González Fabra, fue como mi padre, durante el gobierno de Hipólito Mejía, que fue el director de comunicación. Entonces, yo ese tipo de visitas sí realizo, de gestión. ¿Lo tuyo es a picar? ¿Cómo es? A picar. Tú nos la dices, ¿cómo es la carretera de semana? No, no me interesa eso. Ese pica está ahí. La presa de Bubergen, tú no me interesa. Yo ando con cinco y seis propuestas, voy a ponerle el nombre. De la carretera, lo único que tú quieres saber es de la publicidad del ministerio. Es lo único que me interesa, es lo único. Que te lo anuncien ahí. Exacto. Yo tengo un amigo, no voy a decir el nombre, porque a Correa lo conoce mucha gente. A Correa, mi hermano. Que Correa no con la propuesta. Que no tiene ni nombre del programa, ni tarifa. En la que tú quieras, en la que sea. Entonces, Correa te lo pasa, al encargado, y le dice, mira, procesame. ¿Cómo se llama el programa? Dice Correa. ¿Cuál tú quieras? ¿Cuál tipo? ¿Cuál que tú quieras? Le pone un nombre ahí por si no es el programa de él, la mete aquí, la mete en cualquier programa de un amigo. Y después ahí dice, Correa, ¿y a cuánto tú aspiras, Correa? Ponle tú el número. Es picando que haces. Es un gilet. Pero, pero, Domingo. Hoy me le tiré yo a Fellito. La casa. La casa. ¿Y qué te dijo? Que eso va a probarse. ¡Oh! Siempre bueno, un Fellito. Sí, Fellito. Ahora, Domingo, Domingo, tú has salido bueno. ¿Por qué? Fue yo papá y Fellito. Sí, sí, sí. A tu y de acá un padre. Sí. Y a tu y de acá un hijo. Sí, sí, sí. ¿Tú fuiste amigo de la vida del papá? Sí. Y a tu y de acá un hijo. Sí, lógico. Es que yo soy un hombre ligado a los sectores de poder. Y el poder tiene que protegerme. Lo tuyo es generación y generación. Es de familia. Amigo de Leonel. Sí, sí, sí. De Omar. También. Fácilmente tú vas a terminar llevándole la propuesta al hijo de Omar. ¿Al hijo de quién? De Omar. Al viento de Leonel. Ellas están ahí. Yo no me tengo que llevarla. Están hechas. Una madre que me nombra. Me cambié a la etapa. Domingo, ¿y cuál ha sido, Domingo, el más, el que mejor te ha tratado de todos los gobiernos? De todos los gobiernos. Sin calentarte. Bueno, Balaguer. Sí. Sí. Porque mis dos primeros empleos, uno fue en el ayuntamiento de la capital, del partido reformista, que era Guarionel, Llubera, Montal, síndico. Y después, don Julio de la Rocha Baez, en la dirección del impuesto sobre la renta. Entonces, a partir de ahí, ya yo supe lo que es la dinámica del Estado y siempre he estado dentro de ella. Ah, pues tú eres reformista. No, yo soy gobiernista. Gobiernista, un estadista. ¿Cómo los reformistas que son gobiernistas? No, no, yo soy un hombre del sistema. El sistema tiene que proteger. ¿Cómo los reformistas? No, hijo. Es estar pegado a la teta. Lo pica y lleva cuarto a la casa. ¿A ti te gusta ser pegado a la teta? Depende. ¿De qué? De la teta. De su cuenta, de su cuenta, de su cuenta, de su cuenta.